si en la primera parte de ellos no esperábamos ni mucho menos el planteamiento que ellos han tenido que yo creo que incluso en 11 contra 11 tenían más la pelota que nosotros han salido a presionar mucho más arriba de lo que nos esperábamos y quizás ahí pues el equipo hemos tenido momentos de dudas y sí que es verdad que cuando nos hemos quedado con 10 jugadores el equipo ha sabido leer muy bien el partido hemos mantenido la calma hemos jugado como nos juegan otras veces otros equipos a estar ordenados y confiando que en alguna contra les pudiésemos pillar y al final ha salido así y el equipo ha sabido leer muy bien el partido cosa que en otros partidos no pasa y le hemos sacado el máximo rendimiento los que entrenamos con él el día a día sabemos de la calidad que él lleva dentro y lo que le faltaba pues era esa confianza que que necesitaba para demostrar todo su fútbol y ahora poco a poco lo está demostrando y y no sólo yo sólo lo conocía como último pasador sino que es un jugador que trabaja mucho en el centro del campo que incluso juega de pivote defensivo y que tiene mucho recorrido también y el míster pues está sacando provecho en beneficio del equipo que al final lo más importante siempre es importante hacer goles y y están cinco partidos sin sin hacerlo pues a mí me duele y bueno esperemos que esa racha se haya terminado a partir de hoy y que vuelva ahora una racha positiva de goles para que el equipo gane y siga consiguiendo victorias ha sido un partido raro porque todos ya nos habíamos acostumbrado a tener esa esquina la grada joven que que nos da mucho al equipo al club y y es un tema delicado porque todos sabemos el problema que hay que el valencia quizás está en medio entre la seguridad que que piden que hay unos requisitos que que se piden y yo no están de acuerdo lo que esperamos todos es por el bien del valencia que se solucione lo antes posible porque no es nada nada bonito ni nada bueno que que haya una parte tan vacía que anima tanto y que nos da tanto a los jugadores esperemos que se solucione la situación que por las dos partes intentan hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo y sobre todo porque yo creo que empezamos esta temporada con ellos y les necesitamos hasta final de temporada para conseguir el objetivo y sobre todo ahora después de la dinámica que está consiguiendo el equipo de resultados que estamos cerca del objetivo pues esperamos su ayuda también lo antes posible para intentar conseguirlo porque todos juntos seguro que es mucho más fácil nuestro objetivo es en la cuarta plaza para asegurarnos y no estar después esperando a ver qué pasa y nuestro objetivo es ese meternos entre los cuatro primeros estamos a dos puntos y está claro que el málaga es un rival complicado que seguro que va a mantener una regularidad durante la temporada buena y nosotros tenemos que seguir a su ritmo y superar por esos dos puntos que nos sacan yo creo que para quedarte con 10 jugadores una roja directa tiene que ser algo grave y algo que pues algo que sea más más de más agresividad no por una patadilla en el tobillo que no pasa nada por soltar la pierna o sea que un equipo con 10 jugadores yo creo que eso es demasiado estricto pero al final están ahí las interpretaciones de los árbitros que como está siempre todo un poquito en el aire pues cada uno interpreta a su manera que sea más fácil de ser 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 más fácil de